Cristian Cristian despiértate Cristian Estoy despierto ¿Y por qué no dices nada Cristian? Porque ya sé que vas a estar enojada Claro que estoy enojada O que existe una razón más por la que tenga que estar molesta contigo Shhh, ahí vienen, ahí vienen Es que no me gusta cuando estás enojada Solo te quería dar tiempo para calmarte Sí, claro, calmarme Cristian Y tú no me contestas Yo pensando que estás muerto, eres un sonso Un sonso Cristian Amor, esta es nuestra primera pelea Pues claro Cristian, les dije nuestra ubicación Cristian, ahora los dos, tú y yo Vamos a estar muertos ¿Me puedes dar un momento por favor? Tengo un plan ¿Qué? ¿Un plan? Tú no estás entendiendo nada Cristian Alessandro es el narcotraficante más poderoso de la frontera Y tú diciéndome que tienes un plan, por favor A ver, según tú, cuéntame tu historia como criminal ¿Sabes qué Mario Palo? Yo no te quiero escuchar Ojalá que vengan y me noqueen Pues ojalá y lo hagan Shhh, ahí vienen, ahí vienen No vale que ese maldito pintor esté diciendo la verdad No podemos perder más tiempo